Unidades de la seccional de tránsito y transporte de la policía del Magdalena Medio en la vía nacional, kilómetros 71, sector de Parate y Bueno, lograron la captura por orden judicial de alias Alfonso, de 46 años de edad. Continuamos con los diferentes controles en la troncal del Magdalena Medio. En las últimas horas, gracias a estas actividades desarrolladas por la seccional de tránsito y transporte, se logra la captura por orden judicial de una persona que es requerida por una fiscalía de la ciudad de Medellín por el delito de rebelión y porte y tráfico de estupefacientes. El capturado se movilizaba en un vehículo de servicio particular y al solicitar de antecedentes era requerido por la Fiscalía Cuarta de Ejecución de Penas de Medellín. Esta persona se desplazaba en vehículo por esta región del país, del Magdalena Medio. Continuamos con los diferentes controles y actividades. Alias Alfonso fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de rebelión y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, donde un juez de la República de Colombia le definirá su situación judicial.